Agüita Agüita, Magazine de Actualidad, patrocinado por Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Corriendo pueblos, desde La Graciosa hasta Lanzarote, siempre va contigo en este canal, lo puedes encontrar, con este programa vas a disfrutar. ¿Pero qué estás cantando, muchachos? Agüita Agüita, Agüita, Agüita La Leandro Martín 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 Carmelita 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 me venía a enamorar cuando veníamos a enamorar la cosa muy bien, pero cuando subía el rico iba a jodido lo que me está costando pero bueno, bien, bien gracias a Dios cuando eso era La Graciosa, que no había luz el agua había que ir a buscarla al aljibe, había que andar con el quinquel, como digo yo pero yo era cuando más disfruté aquí en La Graciosa hoy yo vine de Arrecife y ya me enamoré de aquí y aquí me quedé y aquí se ha quedado siempre sí, 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 trabajaba abajo, me venía para arriba pero ya aquí me quedé después me casé y compramos un atunero y me dediqué al pescado compré todo el pescado de La Graciosa muchos años, pues treinta y pico de años y la verdad que tanto los marineros como de mí no pueden decir nada porque gracias a Dios venía para arriba, le traía la maleta pagaba todo, como se suele decir al contado en aquella época, que lo saben los marineros aquí tengo uno y la verdad muy bien con ellos y yo me porté muy bien también jamás pararon de ir a la mar por falta de yo no vender el pescado yo tenía que buscar y vender el pescado pero el marinero que no parara y esa era la historia mía era eso el sector de la pesca ha cambiado, ¿no? como ha cambiado todo han cambiado los tiempos pero gracias a Dios, pues por lo menos en La Graciosa queda todavía juventud como que tiene Samor por... Samor, sí lo que pasa es que hoy la pesca ya ha venido a menos más compradores y los precios como se suele decir yo en el año cuando me fui fue en el año 2003 y la vieja costaba a 6 euros el kilo y yo creo que todavía este hombre es pescador de viejas y creo que se la están pagando aún a ese precio es decir que poco ha subido después del 2004 20 años más tarde por lo menos tenía que haber subido porque la vida ha subido y el amigo presidente que tenemos también lo ha subido todo pues habrá que subir todo eso es así son ley de vida la vida, la vida, la vida, la vida don Juan Rodríguez Rodríguez muchísimas gracias gracias, gracias a ustedes bueno y esperemos vernos el año que viene otra vez aquí en otro barco para que sea otro de verdad muchas gracias gracias a ustedes ¡Viva! Carmen del Cristo este barco en el que nos encontramos en esta jornada en la isla de la Graciosa disfrutando de esta procesión marítima Javier Díaz concejal de Cultura festejo entre otras áreas de Teguise aquí estamos embarcados en la agenda cultural y festiva de Teguise hoy desde la isla de la Graciosa sí, así es hoy estamos acompañados a todos los gracioseros aquí en su día grande el día de Nuestra Señora del Carmen y la verdad que muy feliz de poder acompañarlo aquí en el barco acompañando a Nuestra Señora del Carmen y celebrar con ello pues esta festividad bueno jornadas intensas de mucha fiesta casco histórico de la Villa Isla de la Graciosa pueblo de Taiche también con el pregón la pasada semana y lucha canaria tú que eres un amante también del vernáculo deporte como cada año aquí en la isla de la Graciosa sí, así es la verdad que ya empezamos desde la semana pasada con una programación intensa de muchas actividades tanto aquí en la isla de la Graciosa como en la Villa de Teguise con la festividad de Nuestra Señora del Carmen y como bien dice la tradicional día de la luchada muchas actividades que hemos hecho hoy tenemos el concierto de Olga Serpa y Mestizay ayer lo tuvimos en la Villa de Teguise la verdad que muchas actividades que hemos tenido para poder disfrutar en comunidad y yo la verdad que solo palabras de agradecimiento pues a todas esas personas que han querido participar dentro de las comisiones de fiesta para poder ayudar porque al final el ayuntamiento pone los medios ayuda pero si el pueblo es el que tiene que hacer su fiesta y la fiesta tiene que ser del pueblo para el pueblo la verdad que estoy muy contento por eso y la verdad como bien comenta también se junta con la festividad en Taiche con Santiago Aposto y Santa Ana y Santa Margarita y la verdad pues felicitar a todos los pueblos por su festividad y esa unión que hace para pasar tiempo en comunidad a través de la festividad de nuestros señores las fiestas de Santa Margarita en el pueblo de Guatiza también que regresarán el próximo mes de septiembre viernes 13 de septiembre porque en Guatiza da igual que pasen los días es el 13 clavado su romería para que la apunten en el almanaque las fiestas de Famara están a la vuelta en la esquina ¿alguna novedad? No, la verdad que continuamos la verdad que el año pasado sí dimos un cambio a la fiesta con esas las verbenas cambiadas a de día vamos a continuar funcionó muy bien estamos de la mano de la comisión de fiesta y la verdad que que vamos a una programación también para poder disfrutar pero no va a haber ninguna novedad lo que funciona hay que mantenerlo y la verdad que ya no solo es Famara sino que ahora viene la noche blanca el día 26 después vienen las festividades tanto de Nazaret Los Jogoteros Los Ancones Caleta Caballo la verdad que somos un municipio de mucha actividad cada pueblo quiere su festividad y el ayuntamiento pues estamos ahí para colaborar y pasar tiempo con cada uno de los vecinos Municipio de Teguise el más largo en cuanto a pagos así que más festividad Javier Díaz muchísimas gracias muchas gracias a ustedes por estar aquí difusiendo esta tradicional y como no felicitar tanto a los gracioseros como a los vecinos de la Villa de Teguise por hoy su día grande Nuestra Señora del Carmen muchas gracias vamos a continuar nosotros recogiendo más impresiones ya estamos en este barco aquí en la isla de la Graciosa Gustavo de Canaria barco Carmen del Cristo embarcados con la imagen de Nuestra Señora la Virgen del Carmen en la Graciosa y nuestra máxima representante de los vecinos de Teguise Olivia Duque muy buena hola muy buena bueno pues aquí estamos disfrutando un año más lo ha hecho muchísimos años prácticamente toda la vida como siempre decimos de fiesta en fiesta en Teguise porque es usted una vecina más y de qué manera se disfruta sobre todo en este entorno Olivia vamos a hacer la entrevista pero vamos a tomar vamos a tomar tierra vamos a tomar tierra esperamos también que nuestra compañera Josefina se acomode bien por si acaso parece que ya estamos bueno bonito y sobre todo bonito cuando se pegan un curro impresionante desde el ayuntamiento toda la corporación los técnicos compañeros y la respuesta del vecino es esta pues si al final el objetivo es este el objetivo es que la gente disfrute hacer un programa de fiestas para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de la Graciosa y que parta del propio pueblo lo que intentamos siempre es que las fiestas y el programa lo elaboren los vecinos y vecinas en este caso de la isla de la Graciosa y así lo hemos ido consiguiendo durante estos últimos años con la colaboración y el apoyo indudablemente son unas fiestas complicadas unas fiestas donde viene muchísima gente y también todo el tema de seguridad pues tenemos que garantizarlo y es un trabajo que se lleva haciendo durante ya pues hace muchos meses para garantizar la máxima seguridad en todos los eventos que se desarrollan aquí en la Graciosa bueno estamos en Altamar estamos bajo la protección de la imagen de la Virgen del Carmen patrona de todos los marineros y hoy de todos los vecinos que un año más pues quieren disfrutar de las fiestas del Carmen en la isla de la Graciosa si bueno yo creo que hoy es el día grande hoy es el día en el que se siente a nuestra Virgen a la Virgen del Carmen en que los vecinos de aquí de la Graciosa lo viven con especial ilusión y con especial cariño y bueno el ver siempre esta participación por parte de las navieras de aquí de la isla vecinos y vecinas de la Graciosa gente que se acerca también de otros puntos de la isla sobre todo también de la Caleta de Famara que también pertenece a nuestro municipio pues al final es una alegría es un día donde venimos a disfrutar venimos a estar con nuestra gente en comunidad y a disfrutar y a participar sobre todo de algo que cuesta tanto organizar bueno pues Olivia seguimos aquí hasta la fiesta montada en este barco que nos lleva nos hace disfrutar en alta mar de esta procesión marítima en la Graciosa en la Graciosa también hablaremos con Javier Díaz concejal de festejo cultura de Teguise están hoy además en esta jornada rendidos porque también tenemos la diana floreada cada 16 de julio en Teguise desde primera hora de la mañana a 6 de la mañana y luego la procesión terrestre en el casco histórico de la villa si si venimos de ahí venimos de la villa a disfrutar como bien dices de la diana floreada también de la misa de la procesión y bueno pues corriendo rápido a cambiarnos para estar también aquí en la isla de la Graciosa siguiendo pues con la celebración del día del carmen en este caso en la octava isla y de resaca de la jornada de anoche con Olga Serpa y Mestizay en la carpa municipal de la villa de Teguise y esta noche también seremos también testigos nosotros de Olga Serpa y Mestizay en el muelle de Caleta del Seu si anoche ya disfrutábamos de ellos en la villa la verdad que lleno total en la carpa para disfrutar de nuestra música hecha en Canarias de música nuestra y para nosotros en Teguise siempre es importante contar con grupos de Canarias referentes a nivel no solamente canario sino a nivel nacional e internacional y es importante también poner el foco ahí y hoy pues aprovechando que los teníamos por estas tierras pues los hemos invitado también a participar aquí en la isla de La Graciosa y estarán esta noche también con los vecinos y vecinas y con todas las personas que nos acompañan hoy Olivia Duque alcaldesa del municipio de La Villa de Teguise muchísimas gracias nada gracias a ustedes por estar seguimos nosotros aquí en Altamar disfrutando de esta preciosa procesión marítima en honor como ya ven en imágenes a nuestra señora la virgen del Carmen patrona de los marineros el cielo alcanzará flor del carmelo estrella del mar siguiendo tu camino es más fácil llegar flor del carmelo estrella del mar vestidos de tu gracia es más suave caminar flor del carmelo estrella del mar eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad María la nube que al cielo hizo temblar hoy nos abres tu manto para en él descansar a ella entregamos ahí vemos la imagen de nuestra señora la virgen del Carmen patrona de los marineros vamos a hablar a continuación con don Germán Cristiano y también con don Juan Carlos párroco de la isla de la graciosa muy buenas tardes a los dos buenas tardes buenas tardes como se está disfrutando de esta jornada un tanto especial hombre yo estuve aquí diez años once así que es revivirlo con barcos con barcos más grandes entonces eran barcos más chicos había unos cuantos grandes grandes pero eran pocos los demás eran tipo mediano y barquillos pequeños pero eso ya ha cambiado ahora esto es otra cosa otro nivel otro nivel lo que se ha cambiado también por otro lado y en clave positiva es la devoción y sobre todo el seguimiento y el fervor de los vecinos hoy vienen hasta los suplentes hoy como pueda no fallan en el muelle esperar los que no pueden venir al barco no pueden subir pero pero vamos con lo demás es un momento que la gente lo vive lo vive se emociona me voy a ir con don Juan Carlos que podemos decir que es un graciosero más un italiano también como le llaman a veces porque Juan Carlos estuviste aquí ocho años ¿no? así es estuve ocho años desde el 96 al 2004 compaginándolo también con la parroquia en Arrecife Santa María de la Vega y San Francisco de Javier y bueno aquí estoy sustituyendo al compañero y disfrutando estos días también aquí como Germán o haciendo memoria a las experiencias interesantes que aquí se vivían también en La Graciosa oye es bonito como al final durante todo el año ¿no? los que acudimos a misa disfrutamos pero cuando llega el verano a pesar de que son épocas de vacaciones como la gente también se lanza a la calle necesitamos también espacios festivos religiosos de familiares de amigos para encontrarnos y bueno pues también eso nos ayuda a recargar las pilas y a volver a comenzar el curso Don Juan Carlos Don Germán muchísimas gracias a los dos a seguir disfrutando y enseguida vamos a ver también esta ofrenda floral en alta mar así es si la van a hacer de Luis Toledo que murió hace poco tiempo le veremos le veremos también en esta jornada muchas gracias vale a Fede saludos la familia está en otro barco pero donde estará no sé muchas gracias que no se olvida nunca su misión materna consejero de aguas residuos también transporte desde el cabildo insular de lanzarote y una persona muy cercana ya lo vimos a diario también en el pueblo de Taiche máximo colaborador en sus fiestas que se celebran también estos días Santiago Apóstol y Santa Ana pero en cuanto a resaneamiento y cualquier tipo de problema es la graciosa por ese amor por ese cariño por ese vínculo familiar también que le une a la octava de Canarias desde hace más de 40 años pues nosotros que Domingo Ceja muy buenas tardes gracias por esa presentación y como bien has dicho son varias las cosas que me unen con la isla de la graciosa primero el tema personal familiar no dejo de ser casada con una graciosera y a raíz de ahí desde los 14 años me he sentido como un graciosero más con la isla entonces bueno año tras año con un día como hoy como es la festividad más grande que tiene los gracioseros que es el día del Carmen la patrona de todos los marineros y de todos los vecinos de la graciosa pues creo que hoy disfrutando de este día tan especial y como bien has dicho ¿no? muy intentando de que los gracioseros pues mejorarle un poco si puedo dentro de la responsabilidad que me ocupa mejorar la calidad de vida a todos ellos bueno a mi me encanta te quise el equipo que tiene desde hace muchísimos años porque consejero alcaldesa concejal la olivia la vemos participando en el teatro tradicional cada 26 de julio festividades de Santa Ana en Taiche presentando incluso algún que otro acto en Taiche y a domingo o sea pues no hay año que no esté encaramado por ahí en las palmeras del pueblo engalanando el pueblo así es así es ya desde prácticamente desde los 12 años sigo manteniendo el día de hoy el vínculo con cuando llegan las fiestas principales de nuestro pueblo pues día a día haciéndose esfuerzo y animando a los vecinos que consta que ellos también participan muchísimo pero es verdad compartiendo como lo podía hacer porque es lo que realmente nos una a hacer pueblo a hacer familia y es lo que intento proponer no es lo que me inculcaron desde pequeñito pues colaborar con las fiestas de nuestro pueblo y es verdad hoy compartiendo las fiestas principalmente hoy en la fiesta de la festividad del Carmen en nuestro municipio en el municipio de Teguise pero hoy tengo el honor y el placer de participar como consejero y como bien dice pues también con la parte más personal de colaborar como un vecino más bueno en este caso no te vamos a decir si es diferente porque estando en el gobierno no estando en el gobierno el trabajo que se hace en la trastienda es el mismo así es así es verdad yo realmente ya digo que esté donde esté en la ocupación que tenga el cargo estando de responsabilidad pero la parte más humana la parte más personal ahí intentaré siempre de colaborar como no podía ser de otra manera con principalmente con el pueblo de Aiche pero también si puedo con el resto del municipio con el resto de la isla pero principalmente ya digo aquí en La Graciosa que estamos hoy en esta procesión marítima como ustedes verán cada vez son muchísimas la gente que participa con estos barcos pero hoy en la función principal en la misa que tuvimos a las 12 del mediodía y en la cantidad de actos que el ayuntamiento viene celebrando y bueno dentro de de la responsabilidad también que nos ocupa como cabildo insular pues nos encontramos también apostando y mejorando la calidad de vida a todos los gracioseros Muchas gracias Domingo Ceja gracias a ustedes Carmen del Cristo esta embarcación en la que hoy estamos recorriendo las aguas de la octava isla del archipiélago canario estamos en La Graciosa estamos de procesión marítima en la fiesta en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen patrona de los marineros estamos con dos mujeres que son vecinas de la isla de La Graciosa pero son nativas de la isla de Gran Canaria y llevan ya pues más de una treintena de años aquí en la isla de La Graciosa 42 años pero ¿qué es lo que le hizo enamorarse de la isla de La Graciosa? pero esa pregunta sobra tú has visto el paraíso ¿qué es esto? ¿cómo no te vas a enamorar de un sitio así? yo llegué y me enamoré locamente y luego el cielo me puso que me pude comprar una casita aquí así que esto es de verdad el paraíso de los paraísos ustedes no se pueden imaginar lo que era hace 42 años pero ahora sigue siendo para mí es mi segunda casita en la zona de Pedro Barba en la zona de Pedro Barba tengo una casita así que se alquila por cierto por si alguien le interesa que bueno ahí lo dejamos que seguro que contactarán con nosotros es en serio ojalá ojalá hombre tan en serio bueno y usted vecina de La Palma también y que de vez en cuando pues se viene también a disfrutar me vengo con Ángeles para acá y yo la primera vez que vine fue hace 32 años con mis hijos y bueno también ahí ya nos enamoramos todos los niños siguieron viniendo todos los años a pasarlo con sus amigos venían de acambada y tal y yo pues a casa de Ángeles a bañarnos en el agua fresquita y maravillosa así y la tranquilidad a disfrutar porque es como un paraíso es verdad ¿cómo es el día a día suyo aquí en La Gracia? maravilloso mira el día a día es estupendo porque no tienes que ponerte despertador con lo cual que te quitas el reloj cuando llegas y te despiertas cuando quieres luego es de lectura es de hablar es de comunicarse la familia en mi casa es prohibida la tele y en Pedro Barba también no hay tele con perdón pero es eso es que la familia aquí se comunica habla ¿sabes? es un sitio muy muy especial sobre todo para obtener otra vez lo que hemos perdido que es que la familia esté unida y comunicativa nada de teléfonos ni de... pues señora que sigan ustedes disfrutando esta tarde bonita que además la tarde y noche va a ser un poquito larga todavía nos queda concierto de Olga Serpa y Mestizay Olga Serpa y Mestizay a partir de las 8 de la tarde en Caleta del Seamo no lo sabía ¿ve usted? nosotras estamos allí perdidas pero bendiciones para todos ustedes ahí nos veremos vale la plaza gracias marineros fallecidos en la mar que sea hoy un día en que lo ofrezcamos a la Virgen del Carmen para que estén descansando para siempre en el corazón de Dios en su misericordia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Padre Todopoderoso nuestra fe confiesa que tu Hijo ha muerto y ha resucitado por esta fe que profesamos conceda a nuestros hermanos difuntos marineros descansar eternamente en tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna que su alma y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén Amén Como signo de esperanza en la resurrección las flores que tenemos vamos a tirarlas al mar en memoria de todos los que han fallecido han perdido sus vidas en el mar en silencio lo hacemos como un gesto de esperanza en la resurrección de la que todos un día vamos a participar también Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén podemos tirar las flores al mar Dios te salve salve María llena eres de gracia el Señor el Señor el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa 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 María Madre de Dios ruega por nosotros por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva los marineros! ¡Viva! ¡Y viva la Graciosa! ¡Viva! Amén ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Vemos ya cómo se traslada de la embarcación Carmen del Cristo en la que hemos disfrutado de esta procesión marítima la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen en la Isla de la Graciosa vamos a acercarnos hasta allá el epicentro de las fiestas aquí en el muelle de Caleta del Cebo para posteriormente disfrutar de la actuación y de la ofrenda musical a cargo de la agrupación Altaja junto a la parranda del lagar de este seguite ¡Viva! ¡Gracias Marie mía ! ¡Vivinemos! 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 ¡Viva Pirga! 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 ¡Viva Pirga!